Tengo un problema, alguien ha estado intentando entrar a mi cuenta de banco, me acaban de llamar No manches Vita, qué raro, Josué me acaba de avisar que me quieren hacer lo mismo a mí ¿En serio? Oigan, ¿alguien ha visto a Ricardo? Le he estado hablando todo el día y no me contesta, me tiene preocupada, no sé dónde está Ha de estar llorando podando en alguna esquina como buen perdedor No, mija, yo siento que algo raro está pasando, lo sospecho con el pecho Pues si alguien le hace algo a Ricky, lo estrangulo con el... ¡Victoria! Con el codo, no necesariamente tiene que rimar Ay, bueno Como sea, ¿quién tiene hambre? No, hija, esto es serio, tu hermano no aparece Ma, ¿qué le va a pasar? Ay, espera, me están llamando Bueno, ¿quién es? ¿Qué tienes a Ricardo? ¿Quién eres? ¿Cuánto quieres? No sabes con quién te estás metiendo, ¿eh? ¿Qué quieres? ¿Hablar con mi Vita? ¿Omigo? A ver ¿Qué haces? ¿Qué haces? Le hizo como enamodas Tú sabes bien quién soy, Karol, no te hagas la música Cállate, chamaco Tú me quitaste algo importante, así que ahora te quito algo yo a ti Si me das lo que me robaste, puede que te regrese tu nieto Úrsula Continuará ¿Qué quieres, Úrsula? ¡Suelta a mi nieto! No, no lo voy a soltar porque tú sabes perfectamente lo que quiero ¡Quiero mi corona! La que me robaste a los 17 años cuando me rompiste mi vestido para que te la dieran a ti Yo no te robé nada La gané porque era la más bella Y si te duele, supéralo O bueno, no me das mi corona No te doy a tu nieto ¡Suelta a Ricardo! ¿Segura de que es tu nieto? Porque estás tan estúpido que ni siquiera se ha dado cuenta de que no le amarré las manos Ay, Dios mío A ver, quita Escúchame bien, vieja loca Si no me traes a mi hermano dentro de una hora Voy a hacer que estos últimos años de tu vida sean los más miserables de toda tu existencia Vas a pasar tanto estrés que se te van a caer los pelos de la cabeza Y te vas a terminar comiendo las uñas de las manos Una hora tienes, ¿me entiendes? O voy a ir por ti Esa definitivamente sí es su nieta Adiós Me colgó Tenemos que tener cuidado, está loca Pero no más loca que yo ¿Ahora me puedes decir qué es lo que quiere? Quiere una corona Ella piensa que se la robé hace muchos años, pero realmente yo la gané ¿Me estás diciendo que todo este problema es por una cochina corona? Es mi tesoro más preciado Dámela Eh, no puedo ¿Qué? ¿Por qué? ¿Te acuerdas que una vez te pedí que me guardaras algo en tu lugar más seguro, pero no lo podías ver? Por favor no me digas que lo que me pediste que te guardara en mi lugar seguro es una corona Eh, sí, era eso ¿Dónde la tienes? En una caja fuerte Ah, pues sácala ¡En las Islas Caimán! Ay, Dios Josué, prepárate mi jet privado Nos vamos a las Islas Caimán ¡No es una broma! ¿Qué pasó? ¿Cómo está mi hijo? Está bien, mija, cálmate No le va a hacer nada Es puro bla 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 esa vieja ¿Y Victoria? Se fue a las Islas Caimán ¿Qué? Sí, es una larga historia La corona estaba allá Yo le pedí que la llevara Ella no sabía que era una corona Y ahora se enojaba Enojada y de regreso ¿Me estás diciendo que por este pedazo de chatarra Es por lo que te andas peleando con esa cochina vieja? Ese pedazo de chatarra está valorada en 3 millones de dólares ¿Cómo? Ahora dámela para dársela a esa vieja loca Eh, no creo ¿Cómo que no? ¿3 millones? ¿Que se queden a Ricardo? Yo ¿para qué lo quiero? ¡Victoria! No pienso dar una corona de 3 millones de dólares por mi hermano Por el cual no pagan ni 100 pesos ¿Cómo dices eso? ¿Es en serio? Ya lo intenté vender Mira, Úrsula me está llamando A ver, dame A ver, vieja loca ¿Qué quieres? Les queda poco tiempo Si quieren que les regrese a Ricardo sano y salvo Tienen que enviarme la corona Pues, ¿qué crees? No queremos asigarlo Quédatelo No queremos la corona Total, me lo vas a regresar en una semana Porque no hay quien lo soporte ¿Qué? ¡Adiós! ¿En serio pretendes quedarte la corona Y dejar a tu hermano raptado? ¿Cómo crees, Vita? Tengo un plan Continuará Bueno, a ver ¿Cuál es tu plan para recuperar a tu hermano? Bueno, primero que nada Necesitamos una réplica exacta de esto Y yo tengo la persona perfecta Que lo puede hacer Nadie puede recrear esa corona Y que le quede igualita Claro que sí La misma persona Que creó el cuadro de la Mona Lisa Que está puesto en el Museo de Louvre ¿Me estás diciendo Que el cuadro de la Mona Lisa Que hay en el museo ¿Eso no es el real? No, el real lo vendí ¿Y quién es este artista? ¿Josué? Ven aquí Ay, ¿qué voy a hacer? Ya no quieren al chamaco Ahora quieren la corona ¿Qué? Mi hermana Victoria va a venir por mí Y va a acabar contigo A tu hermana no le importas Prefirió la corona antes que a ti Claro que no Me estás mintiendo Quédate, Jiqui Total, me lo vas a regresar en una semana Porque no hay quien lo soporte Ahora cállate Tengo que salir de aquí ¿Qué pasó señorita Victoria? ¿En qué le puedo servir? Josué, tienen raptado a Ricardo Y necesito una réplica exacta De esa corona Para que me lo den a cambio ¿Y por qué no simplemente Los rastreamos con el chip Que le puso en el cuello? Sí, cierto ¿Le pusiste un chip a Ricardo En el cuello? Sí, la última vez que nos llamó Diciendo que estaba perdido en el parque Y nos tenía justo atrás Decidí tomar precauciones Bueno, pues a ver, rastreenlo Listo, ya lo tengo Hermano, voy por ti Bueno, primero me como un empanado ¡Victoria! Voy por ti Continuará Vámonos ya Dime, Josué, ¿dónde lo tienen? Pero señorita Victoria No podemos llegar así como así Necesitamos un plan ¿Qué plan? Ni qué nada, Josué Que se armen los... ¡Victoria! Ándale No, señorita No sabemos cuántas personas Tienen ahí dentro ¿Sabes qué? Activa el código verde ¿El de aventar bombas nucleares A todos lados? Ah, no, no, ese no El código amarillo ¿El de conseguirle más de 100 empanadas Al momento? No, Josué Bueno, sí, también activa ese Necesita prenderse los códigos Es el código El código negro ¿El que usted inventó? ¿El de lanzarle agua a presión A todos los otakus? Eso es bueno No, el código con el que me consigues A los criminales más peligrosos De todos los países ¿De verdad cree que sea necesario? La vida de mi hermano Está en juego, Josué Por supuesto que no es necesario Pero estoy enojada Dios, odio decir esto Código jitomate Código jitomate ¿Quién le puso ese nombre? Y yo fui Ay, Dios Ya están todos en camino Que comience la guerra, Josué Señorita Victoria Los criminales más buscados Ya están aquí Excelente, Josué Hazlos que pasen Sí, señorita Adelante, adelante Bienvenidos Es un honor Pelearle a tu lado, Victoria Gracias, Libón Adelante Joder, pero qué camino tan largo, hombre Todo sea por dar unas cuentas hostias ¿Pero tú vienes a la guerra O vienes a misa? No, señorita Victoria Se refiere a dar golpes Ah, bienvenido entonces Victoria Después de tanto tiempo Vuelvo a pelear a tu lado ¡Hasta la muerte! Hasta la muerte Adelante Hasta su muerte Porque yo no pienso morirme hoy Sí, Victoria Traje lo que me pediste Eh, momento Disculpe, yo a usted No lo reconozco No, yo no vengo con ellos Vengo a traer una orden De 100 empanadas Sí, Josué Es el código amarillo Empanadas argentinas Ah, adelante, adelante Hello, Victoria Volvemos a pelear juntos de nuevo, eh Tacos, tacos Chancún ¿Te acuerdas? Ah, sí Estos ringos son bien raros, eh Pásale, pásale Qué bueno pues, pásale Traje lo que me pidió ¿Trajiste la coca? Claro Señorita Victoria Le pedí de fresco, hombre Para tomar con las empanadas No seas fascista Ah, una disculpa, adelante Bueno, ya que estamos todos reunidos aquí Ustedes saben por qué vinieron Alguien secuestró a mi hermano Así que nuestra misión es proteger a quién Al joven Ricardo No, a mí al ir por Ricardo ¿Estamos listos? Por supuesto que estamos listos Son criminales No sé ni para qué les pregunto Por favor, pasen a tomar su equipo Y que comience la guerra Continuará Bueno, ¿y se puede saber por qué hay un montón de hombres allá afuera que hablan otros idiomas? Sí, vamos a sacar a Ricardo por la mala ¿Y qué vas a hacer con todos esos hombres? ¿Aventárselos a una vieja loca? En primera, como ya dijiste, está loca Y en segunda, dice José que puede que haya mucha gente con ella ¿Qué gente? Ni qué nada Úrsula trabaja sola ¿Me estás diciendo que manda a traer todos estos criminales para nada? Sí Bueno Hola, supongo que ya que no me quieren dar la corona Me puedo deshacer de Ricardo, ¿verdad? Donde le hagas algo a mi nieto Vas a ver cómo te arranco pelo por pelo De esa cabeza de estropajo que tienes ¿Ah, sí? Quiero ver que lo intentes Ya verás ¿Sabes qué? Dime dónde tienen a Ricardo Lo tienen metido en una bodega en el centro de la ciudad Pobrecito, mi nieto Esto debe estar lleno de polvo ahí De animales salvajes ¿Has visto su cuarto? Eso debe estar hasta mejor Bueno, vamos Ya cállate, chamaco Me tienes loca A ver No sabes dónde te metes, ¿eh? Deberías soltarme ¿Cómo crees que te voy a soltar? ¿Serás inútil? Pues sí Sí se ve que así eres Nada que ver con la otra chiquita Que se ve que es un demonio De Victoria no vas a andar hablando ¿Ah, no? ¿Y qué me vas a hacer? ¿Pero qué? ¿Yo? Nada Ella Me encanta dar sartenazos Hola, chiquita Continuará